Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sebastián de Villafranca. Les platico que Televisa decidió algo fuera de lo común. Contrató a la influencer de origen venezolana, Lele Pons, para que sea la nueva conductora del programa bajo la producción de Miguel Ángel Fox, que se llama La Voz México. Ella va a ser la nueva titular, ella es la que ocupa el lugar ahora de Jackie Bracamontes. Y bueno, pues a ver cómo funciona, porque no sé si las señoras realmente la ubiquen. Ellas son la audiencia de ese tipo de programa. No sé si la vayan a ubicar mucho, pero también por otra parte, no creo que los millennials, que la gente joven que la sigue, vaya a buscarla o la vaya a sintonizar, porque pues son cosas completamente diferentes. Yo creo que tenía que haber sido un trance en meter un conductor tradicional con un conductor o conductora joven, millennial, que está bien, pero no tan de golpe. No sé qué opinen ustedes. Por otra parte, con el que hablé por teléfono fue con Pepe Yorigel y me contó que ya este 18, lunes 18 de junio, arranca el nuevo programa de Televisa, que es un programa de espectáculos, un programa de chismes, en donde todos los conductores, todos, nacieron y salieron de ventaneando del programa de espectáculos de TV Azteca. Y bueno, la productora que es Carmen Armendariz, que también salió de ventaneando, pues están ya con todos los preparativos. Me dijo Pepillo que hay otra conductora que aún no revelan quién es. Yo les puedo apostar que es ni más ni menos que Atala Sarmiento. ¿Ustedes qué opinan? Espero sus comentarios. Soy Sebastián de Villafranca. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.